¿Cómo vivieron la suspensión momentánea? ¿En algún momento pensaron que tal vez el partido no se iba a desarrollar de la mejor manera? ¿Cuál era la sensación dentro del camarín? Fue raro todo lo que sucedió hoy, con este aviso, pero afortunadamente no pasó nada. Volvimos a jugar y ganamos, porque estábamos haciendo un gran partido. Eso obviamente nos enfrió y luego tuvimos que retomar el ritmo de partido que nos costó un poquito, pero después creo que lo hicimos bastante bien. Lo que más resaltas de este triunfo, tal vez la cuota goleadora, cómo se avanzó también el mediocampo, la inclusión de Renato también, ¿cómo lo viste? Somos un equipo en todas sus letras, somos muchos jugadores en el plantel y hay que destacar el buen ambiente que hay, también la competencia que hemos mostrado durante todo el torneo y esta vez no fue la excepción, ingresaron algunos compañeros, lo han hecho bastante bien marcamos cuatro goles, tuvimos mucha contundencia, no nos hicieron goles y eso siempre es importante. Bueno, siguen afianzando también la cuota goleadora de visita, ¿qué tan importante crees que ha sido eso? No obtener ninguna derrota de visita se hace cada vez más fuerte. Así es, no hemos perdido ni de visita ni de local y eso hace que estemos muy bien, que sigamos entrenando y trabajando muy duro en la semana para que esto continúe, no vamos a descansar hasta que obtengamos mejores resultados que los que hemos conseguido hasta ahora. Lo más probable es que la próxima semana vuelvan acá en Concepción, ¿te gusta la idea en el Esterroa, siendo de local, con más afuera de público también? No lo sabemos qué va a suceder, tenemos que prepararnos para lo que ocurra, ya esta semana creo que va a haber una determinación, así que esperaremos que suceda.